¿Será verdad que se pueden sublimar velas? Quise intentar a ver qué sale. Les muestro. Necesitamos velas, papel de seda, papel encerado, papel de sublimación y una pistola de calor o secador de pelo. Comenzé imprimiendo el diseño con tinta y papel de sublimación marca TINEC. Luego llevé a la plancha el papel de seda y planché a 200 grados centígrados por 40 segundos con muy buen resultado. Ahora viene lo bueno. Cubrí la vela con el diseño y encima el papel encerado. Con un guante craft express y la pistola comencé a calentar para lograr la adherencia del papel a la vela. ¡Desastre! La tinta comenzó a regarse dañando el diseño. Probé de nuevo, esta vez sin usar el papel encerado e igualmente se desplazó la tinta. Hice varios intentos con varias temperaturas pero no logré un buen resultado. Me encantaría saber sus consejos y experiencias con esta técnica. Así aprendo yo y ustedes también. Y como siempre, gracias por ver.